Muy buenas amantes y fans del OneFootball Seguimos recibiendo declaraciones, opiniones de antiguos técnicos, seleccionadores, verdaderas leyendas del fútbol Como vamos a escuchar las palabras de Ronaldinho acerca de esta final Lo que ha dicho sobre Messi, lo que ha dicho sobre Mbappé Y es que una vez más demuestra quién es Ronaldinho La esencia del futbolista Porque es un futbolista que encandiló a muchísima gente No solo por su fútbol, sino también por su tremenda humildad Y es que hemos recibido incluso declaraciones de futbolistas que van a jugar mañana a la final El Dibu Martínez defendía a Messi Y ya hablábamos en un vídeo anterior que no iba a dejar caer en el olvido Esas declaraciones en las que Mbappé desprestigiaba el fútbol sudamericano Si ya se motivaba con las palabras de Van Gaal ¿Por qué no se iba a motivar con estas palabras? Y ayer defendía a Messi y decía que nosotros tenemos a Leo Messi Evidentemente es una carta a favor Igual que los franceses dirán que tienen a Kylian Mbappé Pero esta final va mucho más allá Hay muchos más futbolistas en el terreno de juego Futbolistas de grandísima calidad en ambos equipos Y es que hay unas declaraciones de un jugador francés, Colomón Y quien yo creo que se ha visto un poco Y se ha dejado llevar por la euforia Y es que sí le marcó un gol a Marruecos Pero ahora hablar en lo que a Messi respecta Y decir que ya jugaste contra él en el Nantes Y no cambió nada en tu vida Y no crees que vaya a cambiar ahora Yo lo entiendo, tú evidentemente No debes mostrar miedo, pero un respeto Que estás jugando, como dice Guardiol Que jugó con Croacia y encima lo retrataron Y él se lo tomó de la mejor manera Vas a jugar con uno de los mejores futbolistas de la historia Vas a tener el honor de enfrentarte a él en una final Un poco de respeto Y no estas declaraciones así De oh que sobrao, que guay soy Como marqué un gol a Marruecos Me voy a pegar el piste Y voy a quedar muy bien diciendo que a mí Messi No me va a cambiar nada en la vida Y ojo porque el karma en estas situaciones Actúa de manera muy curiosa Ya vimos contra Holanda Que fueron de hablar, 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 hablar Mientras los otros no dijeron nada Y hablaron en el campo Es que Scaloni ha hablado también acerca del partido Scaloni dice que ya está orgulloso Se emociona Llora hablando de sus muchachos Y ven a Messi Comparte la opinión con Martínez En que lo ven muy feliz a Messi Dicen que es difícil igualar la versión de Messi En la Copa América Pero incluso ahora lo ven mejor Y esta selección argentina Que tuvo ese arrancamiento en el torneo Tan complicado Ha sabido sobreponerse Un equipo Un grupo De amigos Muy fuertes Que los une mucho más Que la pasión por el deporte Es un grupo Que es muy compacto Y por ello Piensa que tienen Ventaja Ventaja no porque sean favoritos Porque dice que le gusta Que Francia La Francia de Didier Deschamps de Kylian Mbappé Partan como favoritos Porque le gusta que se lo digan Ellos no se sienten inferiores a nadie Dice Scaloni Nosotros nos sentimos locales en todas las canchas Sentimos a la gente muy de cerca Y esta es otra gran ventaja El apoyo de toda la gente A esta escaloneta Y finalmente Hemos tenido las declaraciones de Ronaldinho Una verdadera leyenda Y es que Ronaldinho Vio a Messi Cuando empezó a brillar Y como no iba a salir Un futbolista como Messi Quien ya venía Con una magia Una calidad tremenda Si empezó a crecer Y pudo aprender Más cosas aún De una leyenda Como Ronaldinho Gaucho Quien salió campeón del mundo Con Brasil en 2002 Y es que Ronaldinho Habla acerca de esta final Que enfrentará Argentina, Francia De Lionel Messi Y Kylian Mbappé Y es por eso Que dice Ronaldinho Acerca de Messi Este es su último mundial Yo estaba convencido De su regreso Y de que iba a hacer Todo lo posible Para ganarlo En mi opinión Y esto lo dice Porque Messi ha dicho Que será su último partido En un mundial Él podría jugar Hasta los 50 años Porque atesora Una calidad Que los otros No tienen Pero no por ello Desprestigia A Kylian Mbappé Y es que habla de Mbappé Y dice que considera Que tiene todas las cualidades Que se necesitan Y elogió su velocidad Su regate La sangre fría Que tiene ante el arco Se trata del tipo De jugador Que nosotros Los brasileños Nos encanta Ver jugar Incluso se moja Acerca de un resultado Para esta final Y piensa Que pesará mucho En el encuentro El equipo Que logra adelantarse Antes en el marcador Pero igualmente Y ambos pueden llevarse Yo no veo ningún rival Más favorito Que otro Está claro Que algunos Están arrojando Más basura Más desprecios Que sigan hablando Que después El karma Actuará Y Ronaldinho Quien es tremendamente humilde No por elogiar a Messi Busca desprestigiar A Kylian Mbappé Y es que Ronaldinho En su día ya Tenía muy claro Lo que era Messi Dice que es un orgullo Escuchar como cambió La historia del Barça Pero dice que no fue él Fue el grupo de jugadores Que atravesaban un gran momento Ronaldinho Quien vio los primeros pasos Y habla de Messi Que ya habló en su día Siempre fuimos muy amigos Aprendimos cosas Del día a día Él me enseñaba español Y yo portugués Pero con el balón Nos comprendíamos A la perfección Me quedaría Con lo tranquilo que es Eso es algo Que me encanta de él Nunca se mete en líos Siempre está con su familia Y con lo más cercanos Y era así al principio Y sigue siendo así Con 35 años La humildad Es lo que ha llevado a Messi A estar tan arriba Aparte de la magia Y el don que tiene en el fútbol Y es que le preguntaron A Ronaldinho Que cualidad Messi Podría quedarse De Ronaldinho Para mejorar Y el brasileño Dijo que Leo Lo tiene todo No necesita nada mío Tremendas declaraciones Del astro brasileño Porque es otro genio Del balón Pero también siempre Vivió por su humildad Por la alegría Que transmitía En el campo de juego Así que comentadme Amantes y fans del buen fútbol Que os parecen Estas declaraciones ¿Qué os parecen Las declaraciones De Colomuani Diciendo que no cambia nada Messi Y Scaloni ¿Pensáis que tiene Una buena estrategia Ideada para mañana? ¿Franceses? ¿Pensáis que tienen Alguna idea Para frenar a Messi O intentarán frenar A la escaloneta En su conjunto? Comentadme Que como siempre Os leeré en la caja De comentarios Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Pensadme? ¿Pensadme? Gracias.